O sea que hoy Mar has estado grabando música, ¿no? Sí ¿Cuándo empiezas con la música? ¿No lo puedes decir? ¿Cuándo sacas música? ¿En un mes? ¿Has escuchado la canción de Plex? Sí, pero ponmela, ponmela, ponla ¿Puedes ponerlo? Pónsela, pónsela ¿Reaccionamos al videoclip en directo? Sí, se la podemos poner ¿No has visto el videoclip? Vamos a reaccionar ¿Eh? ¿El videoclip? El videoclip no lo he visto Ah, pónsela o pónsela Solo sé que sales con un carrazo Sí, bueno Bueno, me lo compré el otro día Lo devolví porque estaba defectuoso Dale al play Por arriba Pero le vas a decir Cómo tiene que hacer un stream Madre, ámbro Vete pa' arriba Piqui, no Piqui, ya está de miedo Dejadle Tiene 15 años No pasa nada En serio, Piqui Tienes que pararte de meterte con todo el mundo Todo el rato Todo el rato Sí, igual le conoces ya Bueno, pues me vale Perdona, este flow violento No pudo parar Por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu perna sangre la mía está lento Pero más te sonido lento No pudo parar Por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu perna sangre la mía está lento Me siento como un rey cuando suena el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy una solución No puede llamar judío Así no más rodeo Porque solo con un micro Estoy causando sensación Y yo Sé que me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo y no espera por frío Madrid En mi cama fuego Estoy muy enfocado Pero no te llamo luego Mi corazón ardiendo Y en el cuello hierro Cuando yo no tanto Yo lo muevo como Leo De la calle De la calle Y yo lo veo Que la música yo lo mareo Estoy llenando y creo que lo muevo como Leo Cuando muevo nos rodeo ¿Cómo me llamas? Me llamo Nerexmi Ya te olvidé, mani Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días un pari Montado en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo va a la vuelta Como el sol te le cuente la tormenta Los números lo inventan Hace frío Madrid Pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid Hasta la de Conexiones de Madrid Hasta la de Y yo lo veo Que la música yo lo mareo También en el micro Yo juego como Leo Cuando juego Cuando juego Cuando juego Perdónate, fue violento No puedo apartar Por más que intento Será por lo mucho que llevo adentro Tu pena salen los míos talentos Y eh Perdónate, fue violento No puedo apartar Por más que intento Será por lo mucho que llevo adentro Tu pena salen los míos talentos La mejor parte Sinceramente En plan El verso Donde cantas No, pero hay que decir Que Rubén me lo carrilea entero Todo Sí, no, no Él lo hace muy bien Sí, él canta muy bien A ver Rubén sí que se dedica más Profesionalmente a la música Yo al final he hecho la canción For fun, ¿sabes? Yo no soy cantante Pero tú le vas a dar caña A rollo profesional A muerte, ¿no? En plan Tú nada de ¿Por qué quieres hacer una canción? A tú No, no, no Llevo dos años ya Tengo como 40 temas Hostia Qué barbaridad Vale, yo espero que Cuando Cuando llegues a Disco más grande Cuando llegue a la cima Espero que se acuerde de nosotros Y nos guarde una butaca En un concierto Bueno, a ver Tampoco hace muchísimo Que me conoces Pero desde que me conoces No, ha sido humilde Humilde Maltrazo Humilde Ahora dices El asumido No es en plan Trump los temas No, no, no No, no Se puede poner alguna canción No, no ¿Tienes videoclip para todas? No, ¿qué dices? Son 40 en plan Sacarás video Para tener ¿De qué flow son? Pop Pop Yo he escuchado alguna Hay algún funk También También Hay una que me gusta mucho Sí Hay una que me gusta mucho Sí, hay una que está muy guay A mí me gusta mucho De las primeras De más fue Como el segundo día Al que te conocí Me la enseñaste Tal cual Bueno, acaba de firmar Que cuando sea top 1 De Spotify Nos invite al VIP De sus conciertos Sí Aquí queda Voy a hacer un evento O sea, cuando saque el tema Haré un evento Y estáis todos sentidos Sí Ah, bien Menos Piki Que es menor de 16 Sí Entonces no Nada, que te cuelan bro Te ponen champín Pa' ti ¿Y tú, Cruzy No vas a sacar nunca una canción? Yo Estaría guapísimo Yo sacaré un trap O un drill durísimo Si te cuelan mucho Un trap muy duro Pero Lo que es que cuando saque un trap O un drill, bro Pienso hacerlo muy bien Pero no sé cuándo No sé cuándo Tengo que tener tiempo Ahora mismo Con el flexing desde chicos Tírate una barra aquí No, no, no Ah, no, no Ah, no, no Una batalla de gallos No, no Una batalla de gallos Sí, yo me meto Y el Borja ¿Quién es Borja? ¿Quién es Borja? ¿Tú eres Borja contra Cruzy? Yo no, yo no Yo no Elada Encima es pegadizo Y se te queda Y yo lo veo Te lo juro Es el único momento del día Desde ayer A la una de la mañana Que no tengo la canción De Shakira En la cabeza Y se me ha quitado Y se me ha quitado Y se me ha quitado Gracias.